¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh rojas! ¡Vamos! 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 ¡Ya bajó la piedra! ¡Está quemada! ¡Está quemada! ¡Dios! ¡Es tu culpa, Bedore! ¿Dónde estás? Me acabo de echar Una vergüenza Una vergüenza ¿Ahora me lo vas a cambiar? ¿Me acaba de echar ahí? ¡Ah, flaco! ¡Moderá, flaco! ¡Moderá! ¡Moderá! Una vergüenza ¡Echarlo, juez! ¡Echarlo, juez! ¿Te echó? Sí, boludo Sí ¿Ya tenías? Sí, por el penal que no fue me colgó la amarilla ¿Te das cuenta lo que es? Me sacan amarilla por el penal que no fue Me sacan amarilla y me sacan amarilla y me echan ¡Ah, te echas los huevos, boludo! ¡Es una vergüenza! 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 ¡Es una vergüenza!